Música Saludos estudiantes de séptimo grado, familias y profesores, que bueno que nos volvemos a encontrar para juntos poder intercambiar un poco sobre otras ideas, otros elementos, otros conocimientos de la historia antigua y medieval. Recordarán ustedes que en el encuentro anterior estuvimos conversando e intercambiando un poco sobre los viajes de descubrimiento geográfico llevado a cabo por algunas potencias que ya se habían formado como nación centralizada de Europa, sobre todo de Europa occidental. Y creo que precisamente aquellas necesidades y la escasez de las reservas de oro con que contaban algunos países de Europa occidental y además la imposibilidad de desarrollar el comercio con el oriente, es decir con India y con la China pues también fueron elementos que motivaron muchachos esos viajes de descubrimiento que ustedes recordarán estemos conversando. Pero veíamos también que ya para el siglo XV existían condiciones concretas, condiciones objetivas en cuanto al desarrollo de la ciencia y la técnica que permitían desarrollar esos viajes de descubrimiento geográfico. Pero enfatizo y recuerdo la idea porque conversamos en ese encuentro que la intención de estos viajes no era precisamente el propósito de descubrir nuevas tierras sino de descubrir nuevas rutas comerciales que les permitiera a estos países de Europa occidental pues precisamente establecer ese comercio de manera directa. Recuerden que con la toma de Constantinopla por el imperio turco pues imposibilitó ese desarrollo de ese comercio con esa región del mundo y con el oriente con los países de la India y China. Y como resultado de eso pues se va a dar también un movimiento en cuanto a búsqueda de esas nuevas rutas comerciales que permitieran primero un poco que buzlar, ¿verdad? Esos grandes impuestos que impuso el imperio de los turcos para desarrollar esos comercios para de esta manera pues poder comerciar directamente con la India y la China. Pero recuerden también ustedes muchachos que ya para el siglo XV, el siglo XIV se van a introducir cambios importantes en el régimen feudal y que a partir precisamente de esos cambios importantes que se van a dar y en esas relaciones feudales va a entrar este sistema económico-social en una crisis. Crisis que le va a llevar precisamente a su decadencia. Y recuerden que estuvimos conversando que en esa crisis en que va a entrar el feudalismo pues precisamente va a ir surgiendo en medio de esa situación pues un nuevo modelo económico o un nuevo sistema económico-social, el capitalismo. Y veíamos también como en medio de esa crisis por la que está atravesando el feudalismo también va surgiendo una nueva clase social. La burguesía, además quien tenía todo ese poder económico, quien tenía en su poder en ese régimen feudal toda la mercancía para establecer el comercio que se desarrollaba entre esos países de Europa Occidental. De tal manera que todas estas cuestiones muchachos van a ir incluso contribuyendo a que esa crisis se agudice más y que va a traer como resultado final, bueno, la desaparición del sistema económico-social del feudalismo y el surgimiento de otro. De otro que va a ser precisamente el capitalismo. Un sistema que ustedes en octavo grado van a estudiar y van a tener la posibilidad un poco de identificar, de caracterizar cuáles fueron los elementos principiantes del surgimiento de este modelo económico, es decir, del capitalismo y cómo se fue desarrollando y cómo precisamente el trabajo industrial va a tener un valor importante en el desarrollo de ese, precisamente, de ese capitalismo. Pero en el encuentro de hoy vamos a conversar también un poco sobre qué estaba sucediendo en Alemania, qué otros elementos van a contribuir a agudizar también esa crisis del feudalismo, qué otras cuestiones se van a dar en esa Europa Occidental a raíz precisamente de toda esta situación por la que está atravesando esta región del mundo. Por tanto, les propongo, muchachos, que veamos el tema del encuentro de hoy. Vamos a estar hablando sobre la crisis del régimen feudal, la reforma religiosa contra la Iglesia Martín Lutero. Como siempre, les muestro entonces las páginas del libro en las que va a estar ubicado este contenido. Les sugiero, muchachos, que vayan buscando conmigo el libro, la página 117, porque a partir de allí vamos a comenzar a conversar. Ustedes recordarán, cuando comenzamos a estudiar este modelo económico, el feudalismo, cuáles fueron sus características en sus diferentes etapas. Y recuerdan que la Iglesia estableció un fuerte lazo o una alianza con el Reino de los Francos. Y esa alianza fue haciendo a esta Iglesia cada vez más poderosa. De tal manera que los reyes en estos países de Europa, de Europa Occidental, pues hacían partícipe a los sacerdotes, es decir, a la Iglesia Católica, de cuantas acciones victoriosas tenían y compartían con ellos de los botines de esas acciones victoriosas. Pero también la Iglesia fue adquiriendo poder. De tal manera que llegó a convertirse en Europa Occidental, muchachos, ustedes recordarán, el señor feudal más poderoso. Era tanto su poder económico, incluso su poder político, que muchas veces obviaba el poder del rey. Recuerden que la Iglesia comenzó a adoptar medidas a beneficio propio y para obtener beneficios económicos. Ejemplo, usted lo recordará, quizás de aquellos que participaban en la muerte de algún campesino, simplemente por estar presente y demás, realizar los honores a ese que fallecía. Segundo, recuerden ustedes que vendía documentos, vendían las indulgencias. Y este es un elemento importante porque precisamente ese fenómeno, muchachos, de la venta de ese documento que tenía como propósito, creemos que el perdón de los pecados, pues va a ser precisamente una de las cuestiones que va a ir desacreditando la moral de la Iglesia dentro de la sociedad. Y ya para el siglo XVI, donde se había dado en Europa Occidental, esta cultura del Renacimiento, que precisamente este movimiento de Renacimiento, recordarán ustedes, que tenía como propósito fundamental, primero, la burguesía de mostrar en alguna que otra manifestación artística, bueno, cuáles son sus intereses, cuáles son esas necesidades propias de ellos. Y segundo, un poco también para contrarrestar la visión que tenía la Iglesia del mundo. Y este Renacimiento, todo ese desarrollo del Renacimiento, que fueron transformaciones que se dio precisamente en la cultura, pues va a estar precisamente, muchachos, en contraposición con la visión que se tenía del mundo hasta ese momento. Recuerden que en el régimen feudal, la cultura estaba en mano de la Iglesia. Entonces, lo que se transmitía culturalmente respondía a esos intereses de la Iglesia. Y precisamente, ahí el hombre va a tener la posibilidad incluso de verse como centro del universo. Recuerden que la Iglesia ponía a Dios como centro y dejaba al hombre como un elemento secundario. Y va a ser esto muy contradictorio con respecto a esa visión. Y el Renacimiento, muchachos, va a despertar ese interés en el hombre, incluso a buscar lo desconocido. Hay ideas importantes que surgen del Renacimiento. Y aunque no, para nada van a despreciar, para nada van a obviar el sentido religioso, pero sí van a tener una visión incluso más humanista en cuanto al sentido que tiene hasta ese momento el mundo. Y esas relaciones van a ser importantes. Por tanto, muchachos, ya va a comenzar la Iglesia a perder ese prestigio, esa moral, a nivel de sociedad. Porque ya el hombre comenzó a descubrir otras cosas. Y se dio cuenta que un documento pues no era propicio para incluso perdonar algunos que otros pecados. Y estas consecuencias van a traer como resultados que comiencen a darse manifestaciones. Primero en contra de ese poder de la Iglesia que se hace muy fuerte, que se hace muy poderoso. Y que constantemente son incluso más las ganancias que va obteniendo. Pero a esto también se va a sumar, muchachos, esas manifestaciones en contra de esa explotación feudal. Recuerden que los campesinos pues veían en los señores feudales su forma de explotación. Por tanto, ese renacimiento con el desarrollo de la ciencia y la técnica, que ese desarrollo de la ciencia y la técnica va a propiciar además, como veíamos en el encuentro anterior, esos descubrimientos geográficos. Y esos descubrimientos geográficos va a traer como resultado incluso también que comiencen a trastornarse la concepción del mundo defendida por la Iglesia hasta ese momento. Por tanto, van a comenzar a darse conflictos sociales en contra de ese dominio en cuanto a la cultura de la Iglesia hasta ese momento. ¡Gracias! Precisamente esto va a traer como resultados, muchachos, que comiencen a manifestarse estas tendencias en contra de esa actitud y esa postura y ese comportamiento propio de la Iglesia Católica. Y dentro de esa Iglesia Católica, precisamente un sacerdote católico es quien va a desarrollar e iniciar un proceso de reforma religiosa. Y estas reformas religiosas, veamos desde el punto de vista en cuanto a demanda de transformaciones incluso de la manera de funcionar esa Iglesia Católica. Aquí estamos hablando de Martín Lutero, un sacerdote, además, alemán, que comenzó y en las puertas de su Iglesia clavó lo que se conoce en la historia como las 95 tesis. Y precisamente allí, en esas 95 tesis, hace crítica y además da la posibilidad de que esa relación que debe tener el hombre con Dios, pues sea de una manera espontánea, de una manera voluntaria, y no de la manera en que se impuso por la Iglesia Católica hasta ese momento. Claro, el resultado de esto va a ser nefasto para este sacerdote que inició este movimiento de reforma religiosa. Pero lo cierto es que primero lo que tenía como propósito esos movimientos religiosos y esa reforma era transformar los cimientos precisamente de esa Iglesia Católica. Y recordarán ustedes cuando estudiaron el inicio, el surgimiento del cristianismo en Roma para el siglo III de nuestra era. Bueno, ¿cuál era la función de esa religión que surgió precisamente entre las sociedades más desposeídas, más necesitadas de la población? Se correspondía a esa actitud, a ese inicio del cristianismo en Roma, que llegó a convertirse incluso en Roma en la religión oficial, ¿verdad? Serían esos mismos los cimientos aquellos a los que desarrollaban los católicos acá en el feudalismo. Claro, recuerden que la Iglesia se convierte entonces en un explotador más dentro de este régimen feudal. Por tanto, esa reforma religiosa, además que tiene un carácter económico, político y social, pero va a tener precisamente, muchachos, como resultado y como idea esencial, esa transformación en cuanto a los cimientos propios de la Iglesia en su surgimiento. Pero es importante porque esta reforma no se quedó solo en el plano de la Iglesia. Fíjese que los campesinos comenzaron a ver en esas reformas religiosas también las maneras de ellos enfrentarse a esa explotación feudal. Y comenzaron a ver aquí en estas reformas religiosas en un camino factible para manifestarse en contra de esa explotación feudal. Y a partir de aquí se van a dar incluso manifestaciones fuertes en contra de esa explotación feudal llevada a cabo en Alemania. Espero, muchachos, que hayan tenido tiempo de tomar esto en su libreta. No obstante, damos un minuto más para que usted copie. No obstante, damos un minuto más para que usted copie. Les propongo entonces, muchachos, que veamos algunos datos de Martín Lutero, quien fuera precisamente ese sacerdote que inició este movimiento en Alemania y que no solo se quedó este movimiento en Alemania, sino que se fue extendiendo a varios países de Europa. Y además incluso saliéndose también de la región europea. De tal manera que significó esto un amplio ejemplo de manifestación en contra, reitero, de esa actitud y de esa postura explotadora que asumía la Iglesia Católica en ese régimen feudal. Y ustedes pueden ver allí en pantalla, que pueden estar leyendo quizás, y damos también tiempo para que vayan anotando. Pero fíjense que la idea esencial de este movimiento, iniciado por Martín Lutero, estaba precisamente a que la Iglesia retornara a ese sentido espiritual de los inicios del surgimiento del cristianismo en Roma. Y que fuera un poco que obviando esos mecanismos, esos métodos de explotación que asumía contra los seres humanos. Recuerden que todas aquellas actitudes que asumía la Iglesia, pues la convertían sin lugar a dudas en un fuerte explotador del ser humano en ese régimen feudal. Y que precisamente eso es lo que va a motivar a que este sacerdote, pues defendiera con bastante fuerza, ese retorno a esa espiritualidad de esta Iglesia Católica. Pero bueno, sigue siendo la Iglesia en nuestros días también, incluso mecanismo de unidad, de unión. Las religiones han ido, yo creo que difundiendo, además, multiplicando. Y cada una pues también va hermanando a los que practican cada una de estas religiones. Pero lo cierto es que para este entonces, para el siglo XV, que estamos hablando aquí del siglo XV, precisamente cuando se produce esta reforma, bueno, constituía esa Iglesia Católica una vía, un método de explotación hacia el ser humano. Así que damos también unos segundos para que usted pueda copiar. Gracias por ver el video. Bueno, me gustaría preguntarles mientras ustedes van viendo y terminando de tomar nota. ¿Representa en la actualidad la Iglesia todavía un método de explotación hacia el ser humano, hacia el hombre? Es una interrogante para que usted reflexione en casa. Pero me gustaría verle incluso de otra perspectiva y a una visión también contemporánea de nuestros tiempos. Hubo en el 2014 un suceso histórico que marca relaciones de Cuba y Estados Unidos. Sentarse a la mesa, presidente norteamericano en ese entonces Obama y el presidente cubano en ese entonces Raúl Castro, para conversar de una manera respetuosa. Eso había sido un anhelo y un sueño además que muy respetuosamente los cubanos exigíamos para poder conversar sobre Estados Unidos, sobre el destino de ambos países. Y este proceso se logró en gran medida también, muchachos, gracias a esa intervención, a esa actitud, a ese rol que desempeñó precisamente la Iglesia Católica del siglo XXI, representada en su Papa, en el Papa Francisco, que tuvo a bien a poder hermanar a estas dos naciones para comenzar una relación que, bueno, conocemos cuál es la situación en el tiempo actual. Pero lo que quería es también para que vean un poco que cómo el rol de la Iglesia incluso ha ido cambiando a partir además de las sociedades en las que le corresponde desempeñarse. Pero lo cierto es que para este entonces, muchachos, la Iglesia representaba para el ser humano, sin lugar a dudas y con toda claridad, una fuente de explotación por todo lo que hacían, por todo lo que cobraban, por la manera incluso en que le arrebataban a los campesinos su pertenencia. Pero esta reforma religiosa sirvió como estímulo a las masas para iniciar su lucha contra la explotación feudal. Y precisamente a partir de esas reformas religiosas se va a desarrollar lo que se conoce en nuestra historia antigua y medieval como la Gran Guerra Campesina, desarrollada en Alemania, y que se inició precisamente a partir del año 1524. Y que esa Gran Guerra Campesina, muchachos, motivado precisamente por esas reformas religiosas, está en función entonces de manifestar su descontento, sus inconformidades contra el señor feudal. Yo enfatizo una idea que es clave y que yo creo que usted debe quedar claro como elemento esencial del conocimiento de la asignatura historia. Bueno, ¿quién representaba en el feudalismo la principal vía de explotación para el hombre? Sin lugar a dudas, el señor feudal. Ese señor feudal que era dueño de grandes extensiones de tierra y que explotaba para sí también a otros campesinos para los cuales ellos debían trabajarle. De tal manera que entonces esta manifestación campesina va a ser precisamente contra ese señor feudal. Y que también va a ser dirigido por un sacerdote alemán. Fíjense ustedes, ¿verdad? Primero Martín Lutero inicia esas reformas contra los comportamientos no adecuados de la iglesia. Y este sacerdote también va a dirigir una manifestación en contra de esa explotación del señor feudal. Y que tenía como principales demandas o exigencias esas que ustedes ven ahí en pantalla. Y que es importante que vayan tomando nota. Recuerdan ustedes para el siglo XIV, una de las principales medidas y de los cambios que se dan a las razones feudales está precisamente lo cercado. Recuerdan que conversamos aquí, ¿verdad? Sobre los cercados. ¿Y en qué consistían los cercados? Bueno, en que precisamente aquellos señores, aquellos territorios, aquellos terrenos que eran de uso colectivo para toda la comuna campesina. Que les servía para el pasto e incluso para usar la madera. Pues recuerden que los señores feudales cercaron esos territorios y comenzaron en ellos a pastorear ovejas para el intercambio, para el comercio. Y esa fue una medida que perjudicó considerablemente a esos campesinos dependientes. Fíjense que una de las principales exigencias de esas manifestaciones de campesinos, pues precisamente está eso. La devolución de los prados, bosques y campos de pastoreo. Porque los cercados muchachos le habían eliminado esa posibilidad. Pero además también otra de las grandes exigencias, la disminución de la jornada laboral. Y otra de las exigencias estaba precisamente en la abolición de esa dependencia del señor feudal. Fíjense que los campesinos en el régimen feudal dependían totalmente de ese señor feudal. Porque eran precisamente ellos quienes tenían que además proporcionarle las posibilidades incluso para su propia evolución personal, su desarrollo social. Y además derecho para elegir a sus propios sacerdotes. Fíjense cuáles son las cuestiones interesantes que se van a dar como parte de esa gran guerra campesina. Y cuáles son esas principales exigencias que van a tener en cuenta. Damos unos segundos para que usted termine de copiar. Para 1525 muchachos, esta guerra campesina se había extendido casi por todo el territorio alemán. La dos terceras partes de Alemania estaba involucrada en estos procesos de manifestaciones en contra de esa explotación colonial. Pero, como casi siempre sucede, en estos procesos llega el fracaso. Porque no es una adecuada organización. Falta unidad. Falta además de un liderazgo que tenga a bien a conducir esos procesos. Y esta guerra campesina en Alemania, por supuesto, también llegó al fracaso. El enfrentamiento fue muy desigual, muchachos. Fíjense que estos campesinos, en la medida que se desarrollaban estos enfrentamientos, pues fueron incluso también preparándose militarmente, tácticamente, porque no tenían esas experiencias. A diferencia de los enfrentados, que sí tenían ejércitos incluso organizados y eran dirigidos por experimentados, que ya tenían esas experiencias militares. Por lo tanto, esos enfrentamientos desiguales va a traer como resultado final, bueno, que esas rebeliones hayan sido como resultado el fracaso total. Pero lo cierto es que también esto movió los cimientos de ese feudalismo en su etapa de crisis de cadencia y agudizó aún más esa crisis por la que estaba atravesando este sistema económico-social. Y que va a traer como resultado, finalmente, muchachos, la desaparición de ese modelo económico y el surgimiento de otro modelo que vamos a estudiar en octavo grado. Espero que este encuentro también le haya sido atractivo y que le haya dejado motivado a continuar la lectura individual en su libro de texto para seguir descubriendo qué pasó allí con esas manifestaciones, esas guerras campesinas en estos países de Alemania. ¿Verdad? Ha sido entonces para mí, muchachos, un placer haber compartido este encuentro con ustedes y los encuentros que hasta este momento, pues, tuve el privilegio de llegar hasta tu casa. Te agradezco muchísimo haberme dado la oportunidad, aunque un poco circunstancial, haberme convertido en tu profesor en estos encuentros que tuve el placer de compartir con ustedes. Gracias por cada encuentro escucharme, verme. Te agradezco, muchachos, a muchísimos de ustedes que nos hicieron llegar algunos mensajes, algunos criterios, también nos hacían llegar algunas que otras inquietudes, porque, desde luego, quizás no siempre se comprendían bien. Le agradecemos a ustedes esa peculiaridad también de tener a bien. Agradecemos a la familia, que también nos enviaron varias sugerencias, varios criterios. A todos, muchísimas gracias. Bueno, al canal educativo, al equipo de realización, gracias, porque también fueron muy pacientes con nosotros de guiarnos en esta tarea. Agradecemos especialmente a nuestros intérpretes, ¿verdad?, que fue posible llevarles también lo que nosotros decimos aquí de una manera, al lenguaje de los que está dirigido esa interpretación. A ellos también, muchísimas gracias. A la familia que se mantuvo en sintonía con nuestros espacios, con nuestras clases, muchísimas gracias. Entonces, muchachos, te deseo suerte, te deseo éxito. Espero que el seminario lo estés haciendo y lo estés haciendo bien y que puedas responder satisfactoriamente todas las actividades que se te orientaron. Estudia, estudia, porque, además, eso es lo que te corresponde ahora. Creo que, en la medida que aproveches el tiempo, vas a tener un reinicio de curso mucho más satisfactorio. Éxitos a todos y nos volveremos a ver, quizás, en otro espacio. Muchas gracias. Gracias.